NANANANETA NANANANETA NANANETA NANANAN Verá que el fin se adorga a la mare canta Verá que el fin se adorga a la mare canta Fide la megua vida cuando en sus tanques Dos palometes blanques crecuentes a lules Es diu Que vinga la soneta i és una cançó replicada a relleu a la Marina Baixa per la colla de la Ixama. Aquesta cançó la canta del llibre disc. NANANANAN NANANAN 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 Que le venga la soledad Y si no le vuelve a mí Que le venga el mundo a mí Que le venga el mundo a mí